Iniciamos con el curso práctico en el programa, en los talleres que estamos impartiendo del programa Mujer al Volante, que iniciamos la semana pasada. Estamos ahorita ya realizando las prácticas donde las damas, bueno, están ya ahora sí que arriba de la unidad, están familiarizándose con los autobuses, ahorita como ustedes pueden ver, que esa es la intención, que lo más pronto posible aprendan a conducir. De las que han estado inscribiéndose, bueno, ya cuentan obviamente con una licencia, sabemos que saben conducir un vehículo particular, pero bueno, aquí lo que necesitamos es que se familiaricen con un autobús urbano, ya no es lo mismo manejar el vehículo particular que manejar un transporte, y el manejo de personas, que es lo delicado, y la gran responsabilidad que esto tiene. Se inscribieron 35, y te repito, ahorita ya están tomando el curso práctico, como pueden ver, le están echando muchas ganas, inclusive ya lo que quieren es ponerse a trabajar, dicen ya quieren salir a la calle. El curso práctico terminamos ya el viernes, les vamos a hacer un curso, un curso, perdón, un examen el día lunes, les vamos a hacer un examen práctico, esperemos que todo salga bien, y si todo sale bien, bueno, ya dentro de una semana o dos, ya estamos hablando que ya pueden, ya verán damas conduciendo unidades de transporte urbano.